Puedo aquí, después ya nadie de ustedes. Señoras y señores, en la noche especial para que bailemos y disfrutemos en esta noche de feria, esta festividad especial, en este día que hoy tenemos el gusto de presentar a este hombre que hace mover gente, esqueletos, cuerpos y hace cantar también. Entonces recibamos a Ramón Zavala, con aplausos, a bailar señores, con el show de Rafa y Lavajeritas y Flores, publicidad, adelante Emilio Junior. Adelante maestro, cuando quieran. ¡Vamos a bailar muchachos! ¡Vengan a la tarima! Por aquí ando muchachito, según dice su mamá, que lo puso a anisecito, dice que soy su papá. Por aquí ando muchachito, según dice su mamá, que lo puso a anisecito, dice que soy su papá. Bueno, vamos a ver si en verdad es que si conmigo, con la prueba del ADN, se sabrá la verdad, si sale siendo hijo mío. Pero lo que quiero es que hagas lo siguiente, quiero que toque acordeón. Así como su papá. También que sea mujeriego. Así como su papá. Pero que no tome ron. Así como su papá. Que sea buen y muy sincero. Así como su papá. Que vaya pa' el Salvador. Así como su papá. A comer la mariscada. Así como su papá. También el pollo campero. Así como su papá. Que coma mucho cuspuco. Así como su papá. Pa' que sea buen semental. Así como su papá. Y que también coma garroba pa' poderlo bautizar. El Garrobero. 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 ¡Sigue el ambiente! Por aquel muchachito, según dice su mamá, por aquel muchachito, dice que soy su papá. Por aquel muchachito, según dice su mamá, por aquel muchachito, dice que soy su papá. Pero, bueno, vamos a ver qué verdad es que sí conmigo, con la prueba de la DM se sabrá la verdad.